¿Qué es la investigación? Desafortunadamente los seres humanos tenemos experiencias en la vida que hace que cambiemos de preconcepciones y de formas de entender y de comprender el mundo, por fortuna. En el año 2005, junto con Nancy Estela Orozco Pérez, quien es matemática, nos encontramos en la línea de estilos cognitivos acá en la Universidad Pedagógica Nacional, dirigida por el profesor Christian Hedrick, y estábamos interesados, teníamos como experiencias un poco cercanas que hicieron posible, que termináramos asumiendo los dos el ejercicio de hacer nuestra tesis de maestría. Por un lado, acababa de terminar un ejercicio de investigación que se llamaba Metacognición y Resolución de Problemas Matemáticos, con el profesor Juan de Dios Arias, y venía también de trabajar y de haber hecho un escrito sobre aprendizaje cooperativo. Entonces, con Nancy tuvimos una discusión bien interesante, que permitió dar luz a esta investigación. Yo le preguntaba a Nancy, porque ya lo tenía más o menos claro en relación con los procesos de codificación y decodificación de la lectura, para mejorar la comprensión lectora. Yo le pregunté a Nancy, si existía algún componente de la matemática, algún tipo de aprendizaje de la matemática, que al fortalecerse o enseñarse pudiera llegar a mejorar o a tener un tipo de transferibilidad en otros dominios de la matemática con los estudiantes. Y Nancy me dijo que quizás la proporcionalidad, ¿sí? Trabajar con proporcionalidad. Entonces, bueno, nos metimos en un proyecto que al final tuvo como nombres... Hay muchas cosas que critico y pues es pertinente hacerlas críticas. Metodológicamente esto es muy importante. Acuérdense de Kuhn, de Popper, ¿verdad? Teoría de falsación. Presentar las investigaciones o los productos de conocimiento como productos acabados, sin la posibilidad de yo hacer críticas al proyecto. De entrada hay cosas que no comparto, y de hecho, bueno, tengo una distancia muy grande con el grupo de estilos cognitivos. Grandísima, grandísima, grandísima. A pesar de que habitualmente lo que uno pudiera llegar a encontrar en la tradición de la pedagógica es que si fue profesor de X, pues entonces guardo la tradición de ese profesor y yo no guardo esa tradición. Bueno, por favor. Perdón. Entonces se denominó efectos del aprendizaje cooperativo en la resolución de problemas de proporcionalidad directa y proporcionalidad inversa en estudiantes de diferente estilo cognitivo. Adelante. Dale. Bueno, consideraciones preliminares. Las investigaciones no surgen de la nada. Uno no se sienta en una cafetería y se le ocurre una fantástica idea y decide hacer una investigación. Menos aún en relación con investigaciones en educación. ¿Verdad? Entonces, tuvimos como un marco contextual en esa época que fueron las pruebas PISA que las tenía muy recientes por el ejercicio de investigación en metacognición y resolución de problemas matemáticos. Ahora estamos peor en matemáticas. Pero en esa época, nosotros entre 197 países ocupábamos el penúltimo puesto de abajo para arriba. Ahora estamos equiparados en comunicación y en resolución de problemas porque somos los últimos. ¿Sí? Eso es muy serio. ¿Verdad? Y bueno, entonces uno dice no, la didáctica que sea más amplia, la pedagogía que sea más amplia, eso no me importa, hay cosas mucho más grandes para analizarse. No, yo creo que eso también tiene que ver con el cambio inicia por las pequeñas cosas. Estábamos muy preocupados por eso. Muy seguramente, muchos de ustedes padecieron la educación matemática. Yo la padecí. De hecho, eso me llevó a inclinarme por la línea de problemas de aprendizaje en la licenciatura de psicología y pedagogía. ¿Por qué los colombianos no aprendemos matemática? ¿Y por qué nos cuesta tanto la matemática? Y eso no hay que hacer investigaciones para decir, no, es que me parece, es que algunos sí, algunos no. No. Eso ha cambiado en el sentido en que cada vez las proficiencias matemáticas son menores. Entonces, allí hay que agudizar el lente pedagógico y decir qué es lo que está pasando entonces con esa relación de enseñanza-aprendizaje con las didácticas y con las pedagogías de la matemática, ¿cierto? Pero también había que preguntárselas como para crear un pretexto de investigación futuro. ¿Qué está pasando con la lectura? ¿Qué está pasando con la escritura? ¿Qué está pasando con...? En general, la matemática es la asignatura en la cual se presenta mayor nivel de fracaso escolar. Una causa, una de las causas de fracaso escolar tiene que ver con la dificultad de los docentes para conocer las diferencias individuales de los estudiantes. Nosotros pensábamos en esa época, ahora yo no pienso así, que los estilos cognitivos eran una forma de identificación de las diferencias individuales en los sujetos. Yo más adelante les voy a contar por qué pienso que no, que creo que es el discurso más discriminatorio que existe en la educación. el discurso de los estilos cognitivos con el respeto de mis compañeras que trabajan en estilos cognitivos. Ante la condición de diversidad en el aula resulta importante indagar acerca de los estilos cognitivos como una medida o un ítem relacionado con las diferencias individuales en el aprendizaje y el aprendizaje cooperativo. Me llamó poderosamente la atención el impacto que se tuvo en el Celestin Freinet de Suba en el año 2004 cuando se hizo la capacitación a docentes en aprendizaje cooperativo y los logros que encontramos en relación con diferentes áreas del conocimiento de los estudiantes. Todavía las escuelas no han cambiado eso estábamos hablando también esta mañana las escuelas no cambian todavía voy a un colegio y encuentro yo les llamo a esas profesoras la profesora Magola la profesora Magola ¿no? regañando a los estudiantes centrados en la conducta con un tipo de ambiente de aprendizaje completamente individualista o competitivo y creo que estamos en Mora todavía desde esa época por optar realmente por estrategias pedagógicas que trabajan en la aprendizaje cooperativo y algunos podrán decir no hay cien experiencias sobre aprendizaje cooperativo el martes la profesora Patricia Mendoza aquí quiero mucho hice una presentación sobre ruralidad y contaba no sé si recuerdan que había trabajo cooperativo pero llaman cooperativo al hecho de que los estudiantes estén unos con otros mirándose y los convoque el ejercicio de una actividad académica y resulta que lo que nosotros entendemos por aprendizaje cooperativo desde el punto de vista digamos del sistema didáctico no es eso eso no es aprender cooperativamente aprendizaje cooperativo tiene una fundamentación en dos grandes teóricos de la psicología uno es Lef Vygotsky y el otro es Albert Bandura pero además parte de un de un asunto que está muy en boga hoy en ustedes y es claro toca reconocer las diferencias individuales en la aprendizaje en los estudiantes pero si hay 40 cabezas en el salón hay 40 o más diferencias individuales en los sujetos y ahora el asunto es que estrategia didáctica yo utilizaría para satisfacer cada una de esas diferencias en los sujetos es posible que exista una estrategia didáctica que pudiera llegar a reconocer o a privilegiar la heterogeneidad en vez de la homogeneidad y entonces vimos que las apuestas post-vigosquianas hablaban de unos tipos de configuraciones interdependientes de sujetos diferentes para potencializar la cognición y potencializar procesos académicos y entonces decidimos irnos por el aprendizaje cooperativo resolución de problemas de proporcionalidad directa y proporcionalidad inversa trabajando con grupos de aprendizaje cooperativo sigamos ¿cuáles son los efectos de la implementación del aprendizaje cooperativo con respecto al semicooperativo e individualizado sobre la habilidad para la resolución de problemas de proporcionalidad en estudiantes de diferentes siglos cognitivos? miren cuando uno lee una investigación de este corte se para de inmediato en un paradigma de investigación que es el paradigma empírico-analítico ¿si? hay cosas que si no voy a criticar de esta investigación creo que el 90% si pero hay una cosa que ha rascado mucho y es que y también vamos a ver una anécdota mirando al zenit ¿no? los no es frecuente encontrar proyectos de investigación pertenecientes al paradigma empírico-analítico en la educación no es común de hecho mis estudiantes del seminario alternativo cuando fueron a un sitio de práctica y estábamos pensando el profesor Tarcisio maneja esto pues su metodología de investigación pues tiene que ser empírico-analítica abiertamente dijeron no eso de coger un grupo y como ratas y una metodología didáctica y otras ratas de otro grupo y ponerle otra metodología didáctica y otro control y no eso no lo toleramos esas cosas no las toleramos educación es un hecho cultural es un hecho social y como tal hay paradigmas de investigación desde allí ¿verdad? me parece que eso es una mirada muy muy retrógrada de la educación no estoy diciendo que usted sea el mejor paradigma o la única forma de construir conocimiento en lo absoluto pero me parece que los celos que se han creado con el paradigma son mal fundados los llaman positivistas positivista conocida Conte y creo que nadie más ha conocido positivista en la vida conductistas por trabajar no tienen ninguna razón de ser o miren los jornales de investigación en el mundo y se van a dar cuenta cuál es la tendencia para ser mi investigación claro estoy hablando parado desde ese discurso esa fue la última vez que utilicé un diseño cuasi experimental que pertenece a paradigma empírico-atlítico después me fue muy difícil poderlos aplicar entonces acá hay tres cosas interesantes coger el aprendizaje cooperativo desde la versión Johnson & Johnson que tiene una estructura hartísima es supremamente conductual que enseña destrezas cooperativas que son básicamente conductas que pueden garantizar procesos atencionales y posteriormente un aprendizaje una vaina que es un invento mío que no tiene mucho fundamento no sé si tenga mucho futuro de hecho que es algo que se llama aprendizaje semi-cooperativo aprendizaje semi-cooperativo eso es como cuasimodo una cosa muy rara aprendizaje semi-cooperativo surgió voy a centrar el discurso en lo metodológico con Juan de Dios en la tesis que les conté anteriormente de metacognición de resolución de problemas matemáticos hicimos la implementación de una estrategia metacognitiva para incrementar el logro de la matemática no me acuerdo de que tema particular de la matemática era cuando llegué a la maestría y entonces utilizamos un grupo experimental y un grupo control ¿no? y fantástico y eso es la ciencia Dios mío voy a cruzar las fronteras de la ciencia aprender a hacer este tipo de investigaciones y llegué a la maestría y me encontré Christian Herrick fue profesor mío de estadística nunca en la vida la he escuchado el cuento de los estilos cognitivos en el pregrado como en el cuarto o quinto de la maestría por asumir estadística y cuando le presenté el proyecto a Christian Christian me dijo me gusta tu proyecto pero no me gusta la metodología de investigación y yo dije pero ¿cómo así? si supuestamente usted es reconocido por trabajar desde un paradigma empírico analítico yo estoy hablando de un grupo control un grupo experimental la implementación de un sistema didáctico para hacer comprobaciones ¿cómo así que no? y entonces me dice lo que pasa es que ahora no es ético y más que ético hay serios problemas lógicos causales en coger solamente dos grupos para en uno que suceda algo muy importante a nivel didáctico y en otro que no suceda o que pase lo que habitualmente sucede de entrada ya se sabe que va a haber un ímpetu muy importante en el grupo en donde yo voy a aplicar una estrategia diseño, lecciones preparo, hablo con la maestra que en el otro entonces por eso decidimos trabajar aprendizaje cooperativo bajo estructura Johnson & Johnson que no le voy a contar mucho sobre eso voy a centrarme en la vida mi cooperativa fue un invento mío como de clases que yo hacía de aprendizaje cooperativo y me daban cuenta que había cosas que no funcionaban por ejemplo esto si es muy importante en esta investigación cambiar Carolina decía hace un momento nosotros los profesores somos muy rígidos una rigidez impresionante y nosotros volvemos rígidos en los ambientes de aprendizaje de los estudiantes pasar de un ambiente de aprendizaje individualizado a trabajar grupalmente es una cosa titánica sigo trabajando con aprendizaje cooperativo en mis dos proyectos de PPI me parece que por ahí puede ser la cosa con muchas transformaciones y modificaciones ¿verdad? pensándose a los sujetos colombianos pero esto es como el profesor hace una explicación y después los estudiantes resuelven los problemas en diadas ¿verdad? y se quita gran parte del formato de las lecciones cooperativas que son muy de la 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 y la otra metodología era la metodología de la profesora Magola o sea llega el profesor de matemáticas con su saco de rombos y su gafa así abre el álgebra de Valdor mi educación matemática fue así pero creo que solamente fue la mía explica el ejercicio matemático eso se llama transferibilidad en el conocimiento y entonces después uno tiene el álgebra el profesor le dice a uno que me parece una canallada resuelva el siguiente ejercicio uno presta atención y después algo pasa mágicamente y hace que uno ya pueda resolver los siguientes 200 ejercicios del caso noveno de factorización ¿si? así es la didáctica de la profesora Magola en el llamado didáctica de la profesora Magola bueno ¿se dan cuenta cuáles son los efectos en la implementación? aquí estoy hablando de algo causal en esta lógica de investigación se habla desde una perspectiva causal yo utilizo un sistema didáctico para obtener unos beneficios o unos logros un incremento una proficiencia lo que sea en un grupo particular ¿si se entiende? bueno sigamos queríamos determinar el impacto de la implementación de la metodología pedagógica aprendizaje cooperativo comparativamente con el semicooperativo individualizado sobre la capacidad de solución de problemas de proporcionalidad en estudiantes de diferente estilo cognitivo sigamos entonces para ello era pertinente implementar el aprendizaje cooperativo en clases de matemáticas como alternativa a la clase individualizada establecer diferencias en cuanto a la habilidad para resolver problemas en estudiantes de diferente estilo cognitivo esos eran los objetivos hay una cosa muy loca de los que están parados en el diseño en el paradigma empírico analítico y es que se vuelven concretos pero no concretos en el sentido de estás hablando mucha carreta a ver puntualiza sino que son concretos ya se vuelven concretos de pensamiento entonces yo me acuerdo que presentaban mi tesis y me decían está mala porque es que tú no eres García Márquez dime la casa y así se piensa desde ese paradigma de investigación la casa es rosada tiene dos ventanas y una puerta y cuánto mide y cuéntale punto después otro párrafo y después se ingresa a la casa y punto y yo decía pero esto es como así esto es como la antítesis de la creatividad de la creación es una cosa de locos ustedes ven ese tipo de investigaciones y son un tanto ladrilludas porque les explican a ustedes puntualmente verdad es una forma de ver el mundo la ciencia realmente desde la perspectiva de la medicina y la ciencia práctica se construye de esa manera salvo casos excepcionales Fals-Borda y una metodología en Suecia donde se ganó un premio que investigación acción participación en la aprendizaje de la física es una cosa rarísima y no me pregunten por qué lo hacen aprendizaje cooperativo la educación matemática y los estilos cognitivos fueron los dos ejes del marco teórico no me voy a centrar en decirles eso es como para que encuentren que si estoy trabajando sobre esos elementos propios que están cifrados en la pregunta de investigación en la idea de investigación pues sobre ellos que debo hacer el marco teórico sigamos por favor no pasemos esas son las características de la aprendizaje cooperativo ¿es teórico? no quizás decir veo un grupo de PPI 2 que cambió esa estructura de Johnson & Johnson y no habla de 5 elementos de aprendizaje cooperativo sino que habla de 2 ¿si? pues dijeron ¿por qué coger esos 5 elementos si realmente no hay 5 elementos de aprendizaje cooperativo sino 2? los elementos de aprendizaje cooperativo son 2 los otros son productos naturales de la interacción con el sujeto me parece un aporte interesante el grupo de caracterización de procesos cognitivos creativos en la estructura creativa está haciendo hizo eso en el trabajo con el marco teórico bueno para que tengan una idea sobre la educación matemática la resolución de problemas de proporcionalidad trabajamos proporcionalidad y digo trabajamos como yo creo en matemático nada en sí es la matemática proporcionalidad directa y proporcionalidad inversa básicamente los ejercicios que se sugirieron en las lecciones cooperativas tienen que ver con números racionales problemas sobre medidas cambio de unidades y de escalas problemas de reparto problemas básicos de regla de 3 porcentajes y funciones trigonométricas el estilo cognitivo es un constructo psicológico que se creó en la segunda guerra mundial y para mí eso ya es muy diciendo ¿sí? Herman Wittking fue un discípulo de Jean Piaget que estaba interesado y para eso el gobierno norteamericano estoy hablando ahorita de conciencias y eso lo que le dan a Howard Gardner por trabajar en su proyecto en Harvard es lo que invierte conciencias en investigación en todo el país para que comprendan que los que decimos que hacemos investigación es una cosa de venga ayuda a mi estudiante tienes una función hacer conocimientos en la investigación ven y siéntate conmigo yo te doy un tinto y te doy para los buses si es una cosa de locos trabajar investigación de eso la cosa cada vez es peor yo hice el proyecto Super cuando yo fue en el 2005 y recuerdo que en esa época daban 50 millones de pesos por un proyecto de investigación ¿ahora cuánto dan? ¿máximo 20? 20 ¿sí? o sea es lo de estar investigando y un poco de vainas que no sé si sirvan o vainas de vil pai ¿sí? por eso soy muy fuerte con mis estudiantes cuando me hablan de sus PPI yo les hablo de sus PPI ¿no? pero bueno los estilos cognitivos son un constructo psicológico que proviene curiosamente de la psicología del yo del psicoanálisis de Carl Gustav Jung pero que tuvo un eco preponderante en la psicología cognitiva con Herman Wittgen de acuerdo con esta teoría existen sujetos que tienen una tendencia a procesar información refiriéndose más a los elementos del medio ambiente ¿sí? y hay otros que se valen más de su sistema vestibular en el procesamiento de la información así lo dice Wittgen así lo dice Wittgen no Hederick no, no el que creó el constructo lo dice así aunque yo quiero mucho a Christian no, no no, no no, no no, no no, no no, no bueno no encontramos muchas investigaciones sobre estilo cognitivo en esa época y aprendizaje cooperativo yo tenía una hipótesis en esa época pero no la pudimos desarrollar la investigación todas las investigaciones comienzan como con algunas claridades nosotros nos reunimos con los estudiantes y decimos a ver y esto por qué así por qué es el objetivo pero hay dinámicas propias de las investigaciones que van a hacer que cambien entonces los estudiantes entran en crisis y no duermen ¿cierto? y etcétera ¿no? se pelean sí pero yo creo que eso es propio de los ejercicios de investigación en los que menos sucede eso solo en esos ejercicios de investigación casi experimental o experimental puro esto es lo que va a suceder milimétricamente eso es lo que sucede y punto eso es una jatera ¿sí? eso es lo que va a pasar es decir cosifican mucho al sujeto yo estaba interesado por saber si los sujetos dependientes de campo cuando después de haberlos identificado independientes y dependientes de campo si colocaba independientes con dependientes de campo podría incrementar ese carácter de heterogeneidad el logro de aprendizaje matemático en la proporcionalidad en hechos ¿sí? y ya se van a dar cuenta que fue lo que encontramos ¿sí? que esto es esto es lo que me interesa mostrarles esto es una forma clásica de diseño de investigación cuasi experimental con grupo pre-test post-test y una variable independiente bien definida la sepsia con guantes definida perfectamente ¿verdad? pretendiendo esperar un impacto sobre un logro académico de los estudiantes teníamos tres grupos dos grupos experimentales y un grupo control en uno de los grupos experimentales que era el 601 es con pre-test y post-test es decir primero se equiparan los grupos en nivel de rendimiento académico en relación con lo matemático y después el tratamiento que viene siendo para nosotros los docentes como el sistema didáctico la pedagogía que vamos a llegar a utilizar aprendizaje cooperativo aprendizaje semicooperativo aprendizaje individual ¿verdad? entonces por unas sesiones equiparables todas en los tres grupos se enseñó el tema de proporcionalidad directa y proporcionalidad inversa y después queríamos ver acá en el post-test que efectos tenía cada uno de este tratamiento en el logro académico de los estudiantes ¿verdad? y esta es la diferencia que se debería encontrar entre el pre-test y el post-test para saber si la metodología que utilizaríamos funcionaba o no funcionaba ¿se entiende? esta lógica de investigación es una lógica muy puntual muy concreta ¿si? con muchos errores por supuesto sigue por favor variable independiente pero esto no tiene que ver con independiente de campo y esas cosas variable independiente y cuando se habla de variables aunque ya esa cosa yo no me meto ya en esas discusiones metodológicas si alguno de mis estudiantes que están haciendo una investigación tipo investigación acción participación utilizan la palabra variable y quizás el jurado la tacha nos vamos a los totes porque esas senderos y esas líneas epistemológicas me parecen ya absurdas yo creo yo pienso que yo superé eso usted está en un terreno cuanti o está en un terreno cuali eso para mi no tiene ninguna razón de ser el que habla de cuali y de lo cual que son metodológicamente no tiene no entonces cambia la palabra le abre por faceta o por dimensión variable independiente pero antes era así si ya estaba hablando de variables ¿verdad? tienes que pormenorizarlas cuáles son nuestra variable independiente es la metodología pedagógica del aprendizaje cooperativo es independiente que quiere generar un efecto de dependiente en el dado por el incremento del logro académico en la aprendizaje de la matemática entonces tenemos una variable independiente y una variable dependiente eso se identifica en este tipo de modelos ¿verdad? y como variables asociadas el estilo cognitivo en la dimensión dependencia e independencia de campo voy a contar solamente una anécdota de eso de esa experiencia cuando yo era cognitivo yo leí un libro de un profesor que decía que la población colombiana tiende hacia la dependencia de campo pero además yo diste una materia que se llama teoría de estilos de aprendizaje en el semestre y me la paso consultando sobre estilos y hablan del carácter axiológico del estilo el estilo no es que tú seas bueno ser independiente o mal ser dependiente pero la caracterización que hicieron sobre estilos cognitivos en Colombia me encuentro que si hay no hay una un respeto por eso por esa independencia independencia axiológica que llaman algunos teóricos actualmente sobre estilos no en esa época se consideraba que la población colombiana tendía hacia la dependencia de campo y hace dos días vi una investigación acá presentada por Cristian y por otras profesoras por Carolina Carden Hernández y Diana Bello que dicen ah curiosamente los estudiantes de la universidad pedagógica muestra aleatoria ¿verdad? tienden hacia la independencia de campo riñe con lo que habitualmente se ha dicho claro no es una muestra significativa comparándola con cinco regiones pero que curioso mis estudiantes también utilizaron el estilo cognitivo como una medida ¿verdad? para correlacionarla con estilos de aprendizaje de Stenberg el Stenberg Wagner y también encontraron no solamente eso que aplicaba a los estudiantes de educación especial los estudiantes de educación especial en una muestra aleatoria tienden hacia la independencia de campo ay que alegría dirían algunos profesores que se ponen en el discurso de verdad somos muy sociales ¿verdad? ese discurso somos dependientes pero somos sociales somos amables no tenemos tantas habilidades matemáticas ni de cosas serias sino hablamos carreta ¿sí? no ese discurso como lo presentan algunas personas es un discurso completamente discriminatorio es un discurso nazi eso es un discurso yo lo utilizo yo lo utilizo no utilizo el discurso utilizo sobre todo para mamar gallo si se dan cuenta los estudiantes de educación especial en una muestra aleatoria tienden hacia la independencia ¿o no? tienden a la independencia no hacia la dependencia es una muestra aleatoria bueno este es el test de figurajes mascaradas ah pero entonces la análisis es el siguiente supuestamente el estilo cognitivo es inmodificable pero yo no sé entonces que ahora están naciendo independientes de campo ahora están naciendo los estudiantes independientes de campo es una cosa de locos no creo eso sigamos población estudiantes de grado sexto de colegios públicos y privados de la población colombiana es una vaina inventada por los metodólogos de la investigación tienen que hablar de poblaciones hablando de cuál es el espectro grande en cuál debería ir o se podría replicar la investigación ¿verdad? el nivel de transferibilidad ahora pero de la investigación y cuando se habla de muestra ¿dónde fue que aplicaste el proyecto? ¿y con cuántos estudiantes? muestra de 97 estudiantes de grado sexto del colegio distrital Villa Amalia de la localidad en Bogotá sigamos bueno sigamos esto es el N lo mismo que estoy diciendo acá pero con números va a ser importante los colombianos con números las hipótesis pues por supuesto la hipótesis tiene que ser la afirmación de la pregunta de investigación afirmando que el aprendizaje cooperativo incrementa el logro del aprendizaje de la proporcionalidad de la proporcionalidad directa e inversa de los estudiantes de este colegio sigue por favor me quiero centrar un momento bueno la asignación de la metodología se hizo así selección de grupos de metodología así 601 cooperativo 602 semi cooperativo 603 individualista se hizo la aplicación de las pruebas de figuras enmascaradas se aplicó el pretest se hizo la implementación y después se hizo la aplicación del poster que es la lógica de la investigación pues se experimenta continuemos bueno resulta que el ejercicio del pretest y del poster tenía 6 ítems 6 problemas matemáticos a resolver un problema 3 de tipo de proporcionalidad directa y otros 3 de proporcionalidad inversa ¿verdad? a los estudiantes en el pretest esta es la descripción univariada del logro académico general de los estudiantes les fue muy mal ¿si? si ustedes se dan cuenta los estudiantes resolvieron en promedio en promedio una pregunta de las 6 preguntas que se les hicieron es decir tenía que el aprendizaje cooperativo salvar el aprendizaje de la proporcionalidad directa inversa ¿verdad? sigamos bueno lo mismo lo estoy diciendo pero bueno esta es la distribución supuestamente normal prototípica de la campana gaussiana hasta cuando desde el 2005 ya nacieron otros lejos y ya esa campana gaussiana ha cambiado notablemente creo que ahora está mucho más en general pero mucho más en general hacia el adrezo de ustedes una prueba que tiene 50 ítems y que tiene su media en 26,6 es decir son sujetos que en promedio pues están un poquito pero muy poco ¿verdad? más allá de la de la media aritmética esa es la distribución del estilo cognitivo tenemos un sujeto totalmente independiente de campo ¿verdad? y acá tenemos sujetos dos sujetos que en la resolución del FD pues tendieron hacia la dependencia sigamos sigamos ah bueno esto es bien interesante este es el pretest for grupo miren lo curioso de esto no hay una diferencia significativa entre el grupo de aprendizaje cooperativo y el grupo de aprendizaje semicooperativo en el pretest en esa prueba de proporcionalidad directa si en el grupo 603 hay una cosa maravillosa que encontramos de esa investigación pero yo creo que es el resultado más importante pero nos lo prohibieron colocar ahí o como que no es tan no como no responde a los objetivos se nos planteó eso antes pues después como voy a colocarlo como conclusión y se sigue repitiendo en un colegio donde voy a hacer prácticas hoy en día y es que los estudiantes hablando de la heterogeneidad y las diferencias individuales los estudiantes extradar repitentes y los estudiantes tienen problemas de conducta van a los grupos 603 si o sea acá ya no es la persona autista en un aula exclusiva ni el sujeto con parálisis de verdad es decir en los colegios no sé si en todos pero me llama la atención porque cuando yo estudié yo pasé por 5 colegios también sucedía lo mismo a mi siempre me tocaban el último que eran los chinos canzones siguen haciendo esa discriminación verdad y a los que le termina yendo bien son a los estudiantes digamos que los de 601 son los pulcros los juiciosos los que si que curioso que en algunos grados profe early hayan estudiantes ciegos y en otros no los coloquen a mi me llama la atención eso pero eso nunca se hizo un análisis de eso digamos y no es solamente a nivel de anécdota si estoy parado en un programa de educación especial tengo que hacer ese análisis es que la discriminación no sea única y exclusivamente por la condición de discapacidad si bueno sigan incluso eso es que 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 también es que también no estaría siendo de pronto un poco rotulador claro y a veces y a veces la palabra y no entre el gesto si si y así nosotros digamos un discurso que vaya en contra de esa discriminación las actitudes que nosotros tenemos como maestros son contundentes recuerden el ejercicio que les estaba contando de Ricardo Aparicio Ramírez claro no tienen que decir nada más para que te dejen a ti para que sepas que eres diferente y que nosotros tenemos como tal bueno estilos cognitivos por grupos los estudiantes en promedio aunque las diferencias no son significativas realmente del grupo 601 fueron fueron mucho más pendientes hacia la independencia de campo que esa dependencia va sigue que quiero mostrar una no pasa esta es la gráfica que les quería mostrar cuando uno está en este tipo de investigaciones pues básicamente lo que se está tratando de establecer de hacer son comparaciones esa es la lógica de esa investigación entonces miren grupo cooperativo ¿lo recuerdan? grupo semicooperativo y grupo individualizado ahí se quedó mal comparación entre las medias es decir entre los promedios comparado el pre-test y el post-test este es el pre-total y este es el post-total si los estudiantes resolvían en promedio un ejercicio miren el logro que se tuvo después de la aplicación de la estrategia didáctica del aprendizaje cooperativo es decir avanzaron significativamente en relación con los otros grupos lo que pasa es que yo bueno ahora les explico qué es lo que pienso que pasa aunque hay un error gravísimo en esta investigación pero muy grave metodológicamente muy grave entonces el aprendizaje cooperativo por favor utilícenlo porque es una estrategia muy importante para incrementar el logro de matemática y específicamente la proporcionalidad y la proporcionalidad inversa no sé si en otras áreas de la matemática pero miren lo que vemos acá son unos resultados contundentes ¿si? la construcción social de conocimientos al grupo semicooperativo pues como fue la estrategia que yo creé no tan buena no tan pensada quizás no les fue tan bien pero como yo entré a los alumnos de clase yo me di cuenta de cosas que no podía esto que estoy diciendo es muy importante para que ustedes lo tengan en cuenta metodológicamente como yo entré a los alumnos de clase y observaba a los sujetos y observaba a la profesora Magola ¿si? yo se me daba cuenta de cosas que iban sucediendo en cada uno de estos grupos que me puso digamos como en alerta de estos de estos métodos ¿verdad? cuando son trabajados no de una manera rigurosa esto no es una forma rigurosa de trabajar con el diseño Campbell-Stein y pues por supuesto ¿qué más podíamos esperar de estos? de 603 ¿si? el instrumento de ilusión ¿si? extra de la de la de la les iba a ir así de entrada les iba a ir así les pusimos un lente para mirarlos así y ellos se volvieron así a ellos ¿si? sigamos miremos la gráfica mejor bueno las medidas marginales de las medias comparadas eso son puras terminologías para descristar pero eso es una fetejada miren acá los sujetos independientes y ubiquen acá a los de 601 acá los de 602 y acá los de 603 ¿si? miren que curioso los estudiantes independientes de campo les fue muchísimo mejor o digamos tienen mayores habilidades en la construcción de problemas matemáticos que los sujetos intermedios y que los sujetos sensibles o dependientes de campo a los dependientes de campo yo estoy harto de ese discurso de los estilos cognitivos les va mal en todo aunque digan que no que ellos tienen proficiencias no si Carolina esta educación es una educación racionalista es una educación moderna la posmoderna y eso que moderna la modernidad llegó acá como tome pero mi abuelito que tiene 90 años y no fue nunca a la escuela y es campesino tiene blackbird ¿si? o sea esas contrariedades ¿verdad? entonces me hablan de modernidad y de verdad que yo no entiendo yo entiendo la modernidad europea ¿si? yo entiendo esos discursos de posmodernidad pero pensamos en nosotros ¿cuál modernidad? ¿y la posmodernidad? claro el discurso del estilo cognitivo es un discurso centrado en la erudición del estudiante que privilegia al estudiante que le va bien en química en física en matemática ¿verdad? pero yo hago por ejemplo ya termino yo hago por ejemplo este análisis para finalizar en las personas con en las personas ciegas el profe Erlich ha estado muy interesado en ello pensando en algunos amigos míos yo digo la prueba de estilos cognitivos es completamente perceptual y entonces realmente esa prueba lo que están midiendo realmente la prueba no mide nada esa prueba lo que están midiendo es una capacidad humana perceptual porque he conocido personas y esto claro no se pone el discurso que te estás hablando antes de los sujetos ¿verdad? entonces es el ciego entonces yo quiero encontrar cosas que diferencien al ciego de los otros para saber que no y me encuentro que los que mejor les va y los que más características desde aquí podrían tener de independencia de independencia de campo serían ellos y no los que ven pero entonces ¿cómo los clasifico si esta prueba es completamente perceptual? por eso digo es el discurso más discriminatorio que existe en el campo de las diferencias individuales en el aprendizaje y pues a estos miren a todos les fue igual de mal ¿si? es decir sigue igual entonces incluir un grupo realmente no hizo realmente nada más que allá de supuestamente decir que en uno si pasaba y en otro no pasaba y entonces eso iba a ser que a los que en donde pasaba es decir donde estaba la variable independiente tuviera mayor de logros que los otros no se garantizó realmente bueno miremos lo último ya termino bueno pues si fue una maravillosa investigación yo no de verdad les voy a contar una cosa para que se den cuenta lo arrodillados que somos nosotros con este tipo de investigaciones esta investigación tuvo reconocimiento o sea los jurados le pusieron la máxima nota una cosa interdisciplinaria ¿verdad? de un matemático con un psicopedagogo pensando si allá los problemas de los chinos esto nunca se publicó ¿si? porque yo no quise que se publicara yo no quise no quiero que se publique eso y el director de la tesis que publica mucho por año mucho publica mucho Andrés publiquemos esto sigue el ejemplo de tus compañeras que siguen y siguen y siguen y siguen y yo no quiero seguir he visto otras cosas hay una anécdota muy interesante de Eduard Punset no se si lo reconoce caminando con su nieta de 5 años por una playa española y la niña se pone rebelde con el abuelo y dice no es que yo no quiero porque no quiero respétame abuelo yo no quiero ¿si? y entonces Eduard Punset llevó a la niña y le mostró las piedras del mar y le dijo si ves esas piedras mira esas piedras se modifican por el paso de las olas del agua ¿verdad? de la sal ¿cómo es posible que tú a los 5 años de edad digas que no modificas tus estructuras? ¿verdad? y esto es aplicable estoy haciendo la crítica en este modelo pero es también tan criticable como los que utilizan investigación a acción y no ven más allá de la investigación a acción y es lo único que pudiera llegar a existir como me sucedió en mis proyectos tenía que hacer investigación a acción porque ¿cómo va a controlar a usted sujetos y el tipo de cosas? no utiliza investigación a acción ¿sí? bueno esto es como pero para mí el resultado más 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 importante es el que les conté de la discriminación que vi y que sigo viendo en los diferentes grados los 11-3 son los grados donde hay repitencia donde hay problemas de conducta ¿verdad? y eso nos favorece la heterogeneidad que es la que privilegia el aprendizaje cooperativo eso es todo y eso es todo